Lectura del Libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la Madre sobre su prole. El que honra a su Padre expía sus pecados. El que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su Padre tendrá larga vida. Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque choché, tenga indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre, que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura y comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Evangelio según San Lucas Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres.